¿Qué te va a quedar? ¿Vas a la iglesia? ¿Te gusta? ¿Te gusta este traje? Bueno, acá está, le vamos a hacer entrega a Isaac y aquí está muy feliz Está muy contento Bueno, a los dos queremos ver Ahora sí te vas a trabajar Ahora sí, no hay excusa que no tengo bota ¿Estás contento? Sí Amigos, pues aquí seguimos repartiendo las ropas, hoy nos encontramos aquí ¿Cómo se llama este lugar? Yaculeu Andeita de Cala La aldea de Ficalcales Aquí nos encontramos repartiendo las roquitas, aquí están situando las madres, los padres acá también están las ropas para ellos también, y pues tenemos ropas de adultos, es lo que estamos entregando ahorita Vemos a Cristi, a Elvira Sí, así es, acá está Es que es la ropa que les quiere Ya que casi no encontramos ya personas adultas para dejarlas Y siempre les hemos encontrado a niños, pero ahorita estamos aquí entregando aquí a los señores todo lo que nos está quedando pues ahí van de agarrando porque hay mucha ropita gracias a Dios hay ropa de adultos aquí a los señores pues ellos dicen que gracias y que necesitan de las ropas los trabajadores siempre ocupan de ropita ¿Están felices? Sí, hasta aquí aquí vea gracias muchas gracias bueno, pues ya les escogieron aquí sus playeras algunas chumpas todo eso vamos a ver qué más hay, ¿verdad? ¿no hay pantalones también? o pantalones creo que no hay creo que pantalones ¿esos son de jóvenes, ¿verdad? sí, son para jóvenes vamos a ver lo que hay acá y lo que les vaya quedando entonces acá traemos unos zapatos vienen de la caja de una seguidora anónima no, no, no es de anónima de Providence bueno, acá ojo tenis no sé chile que lo vea uno por uno no más uno por uno ya no chiquez aquí si ní a medir si ní a medir y aquí los zapatos regresa mi par si ní a medir no, 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 no para que lo midan pues si les vaya quedando pues también tenemos lo que es un par de cuatro cuatro no, no está 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 Cábala Bueno, dice que le quedó ese par de tenis, dice, Matosas, ¿qué hace Matosas? ¿Vale? ¿Qué cojo? Ahí está, este, dejamos otro par de tenis, ¿no? Cabal. Sí, cabalito. ¿Cabal? Sí, cabalito. Bueno, entonces también le quedó otro par de tenis aquí, pues, este, gracias a... Esto viene... De la seguidora anónima de Provence. De Provence, gracias a la seguidora anónima de Provence, envió esto, ¿no? Bueno, ahí está. Y a ustedes tres ya encontraron zapatos. Aquí se nos queda un muchachito. Acá anda midiendo el zapatito, a ver cómo le vaya a quedar. Muy bien. Me queda pequeño. Pequeño. Aquí tenemos... Es este niño. Bueno, vamos a buscar... ¿No te quedó? Ah, no le quedó, dice, bueno. Vamos a buscar otra. Tal vez hay un niño ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos, va. Nena, vamos. Ahí, Nena. ¿Traje, Nena? No, quiero. Vamos a medirte. ¿Quién va a medirte si la jeneis? ¿Está feliz? Está feliz. A ver si le va a quedar. Tenemos que lo quitar. Tengo miedo. ¿No, Rajum, Le? Tiene miedo de que no le quiere, dice. Tengo miedo. Permiso. Ay, espérate. ¿Cómo está? No, no, no. Buah, buah, buah. Buah, buah. Buah, buah. Buah. Con calcetín ya? Con tres calcetín ya. Bueno, ahora sí, ya tienes el zapato ya. Ahí está. También tenemos, pero es para una señorita. Para señoritas. A ver si lo usan, si no lo usan. Bueno, todo está bien, entonces ya le quedó aquí. Aquí hay un par de tenis más. Aquí le voy a medir. Cuidado. Sí, le quedó. Ya hace rato ya le estaba echando el ojo. ¿Sí le quedó? ¿Sí? ¿Se asustó o se fue? Bueno, pues ahí le quedó un tenis más. Vamos a ver acá, ya que solo nos queda lo que es un par de botas. Pero yo no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Es de varón? 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 Sí, a él, a Alza. A Medir. Medítenlo. Medítenlo. ¿Te quiero? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Venga. ¿Siente qué va? Está muy contento. Bueno, los dos queremos ver. ¿Cómo hará el chacle? Ahora sí te vas a trabajar. Ahora sí. Ahora sí no hay excusa que no tengo botas. ¿Estás contento? Sí. Sí. Bueno, aquí ya terminamos de entregar los zapatos. Aquí ya solo quedó uno, pero no encontramos zapatos. ¿No tiene par? Sí. Y este también no trae pasos. ¡Ay! Me cayó. Agradecemos de todo corazón a... Seguidora de Providence, ¿no? Así es. Bueno, entonces ahorita vamos a ver este es lo que encontraba más aquí. Sí. Sí. ¿A quién le va a quedar a una niña que está agarrando aquí? Sí. ¿A quién? Venga aquí, que pase aquí. Que le mide. Pues aquí. ¿Aquí ve? Un buen sí. ¿Mide la posta? Ahora sí. Un buen sí. ¿Ahí está bien? ¿Sí le quedó? ¿Tres, cabrón? Un malo pues. Ahí está. Gracias. Un malo, de nada. Ahí vamos a buscar otro dueño más. Sí, otro par. Otro par más. De otro par. A ver a quién le va a quedar con a medirla. Un baile. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Luis. ¡Luis! Qué bueno. ¿Qué grado estás? ¿Estás en la escuela? Sí. Sí. No seas tímido. Medite esto. Está pequeño. Sí, pero él tiene ganas de medirla. Tiene ganas de medirla. Sí. A ver si le quiera o no le quiera. No para él. ¿Quién? No entra. No entra. No entra. Está muy pequeño. Está muy pequeño. No es McKenna. La sentimos y listas. Y listas para él. ¿Quién quedó? Es Kevin. Ahí hay otro. Jeffers. ¿Sabes nada? ¿Qué? Kevin. ¿Es fácil? A él sí le queda. A él sí le queda. Mira. Ahí está. Uhhh. ¿Cómo se llama Kevin? Kevin. Kevin, vente para acá. Ah. Ya lo pudiste. Sí. Es que ya le había dado uno a la subiera. A la ciudad grande. No. No queda bien. Sí. Bueno, ahora sí le vamos a dar a Kevin esto. Sí. 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 No les queda. Está muy pequeño. Es Kevin primero. Yo creo que a él no le va a quedar. Vamos a ocuparse acá si tengas tú. ¿Verdad si le quedó? Sí. ¿Sí te quedó? Sí. ¿No muy apretado? Te queda apretado, papá. Yo creo que a él le queda. Vamos a ver. ¿Es hermanito? Sí. Son hermanitos. Ahorita vamos a buscar uno a Kevin. A ver si encontramos uno también. Quédate aquí. Vamos a apretar. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Sí. 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 si le quedo muy bien entonces llévatelo es tuyo acá ya tenemos un par acá de una señorita o señora no sé ahora ya se lo quiere de señores le vamos a poner cebo bueno ahí está vamos a repartirles pantalonetas que viene de parte de la pareja de willimantic bueno eso lo mandó una pareja de allá en willimantic con eric dos para la playa uno para arriba y otro para la playa no 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 ahora te voy a buscar unas playeritas acá gracias esto le queda verdad isaac está bonito te gusta bueno y una tuborrita ya que está haciendo frío bueno ahí está ahora aquí tengo una camisa mira no sé si le queda a él o no sé a quién no 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 si te quedo? si te quedo muy bien como se llaman? Luisito si te quedo bien? bien bonito una camiseta la pintura que tiene es bien bonito si vos si usas camisetas para aquí un tamponcito yo creo que le queda a Jefferson a Jefferson le queda y este pantaloncito y aquí hay un pantaloncito otro pantaloncito que no este no te queda? si le queda a él si o a Luis el chomito si bueno aquí esta un tuyo este te queda o no? bueno bueno y de último bueno y de último bueno a ti te queda este te queda no no lo escondió pero tengo algo aquí no se a quien le vaya a quedar ya que pues le va a quedar a le va a quedar a él no no se esta bonito bueno aquí vamos a aquí vamos a acabar con las pantalonetas vamos a dejarles a los niños ya que aquí no hace tanto frío aquí en el verano no hace calor o Cholomquíes todos esos lugares no usan pantalonetas porque todo el tiempo hace frío ahí aquí hay ríos cerca van a ir al río a bañar y todo en la playa en la playa bueno sería todo muy bien gracias a todos los que nos enviaron aquí están los niños felices ya bueno ahorita vamos a buscar quien más hay viendo aquí que es lo que pueden encontrar ¿te gustó? ¿quién envió eso? ehm Sebastián Tomás Sebastián Tomás gracias bueno le quedó perfecto vamos a buscarles aquí aquí a Kevin tal vez le buscas uno también y mi mamá pero a Kevin no le encontraste uno vamos a buscar uno y luego creo que te queda ¿verdad? veníte yo creo que sí vamos a ver porque les vaya quedando si te quedo si te quedo ehm ¿cómo te llamas tú? muy bien ¿cómo te llamas? es Kevin Kevin mira que yo veo que este te queda si te quedó si te quedó si te quedó esto le queda a él ¿verdad? 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 ya mamá ¿verdad? 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 Te quedó ¿verdad? 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 Jorge venítelo, Jorge quiero ver si te quedó ves te quedó te quedó te quedó ¿verdad? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? No. Tenemos unas ropitas. Voy a ver qué me dirás. Ya, para los pequeños. ¿Cómo te llamas? Isaac. Él sí le queda. Aquí les vamos a entregar. Ahí está Isaac. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Jeffers. ¿Y a quién más? ¿A ti te queda todavía? ¡No usas! ¡Mentiroso! Él sí quiere, Luisito, ¿verdad? Pero bueno, esto te queda, Luisito. Es tu medida. Ahí está. Bueno, el último es para... ¿Te queda? Bueno, ahí está. Se estira todo el mundo. Ya terminabas de bajar el paquete. Un traje. De mejor ejemplo. Hay un traje. Un paquete. Un traje. ¿Vas a la iglesia? Sí. Solo falta el pantalón. El pantalón. El pantalón. Este es... ¿Aquí? ¿Cómo te llamas? Francisco. 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 A ver si te queda. Medítenlo. Acá Francisco está muy contento. Ya tiene para su estreno de año nuevo. Así es. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Y tú no has encontrado suéter. Ah, ya tenemos una chupa. Ya tenemos una chupa. Bueno. Lo que falta es... Es Kevin. Ajá. Aquí yo tengo un pantaloncito para Francisco. Este te queda a ti, ¿verdad? Sí. Va. Gracias. O nada. Bueno. Acá voy a buscar... Aquí para el jovencito. ¿Cómo te llamas? Josué. Josué. Bueno, Josué. Medíte esta chupa. Me queda grande. Llega. Llega. ¿Cómo te llamas? Josué. Josué. Bueno, Josué. Medíte esta chupa. Si te queda muy grande o muy pequeño, esto es una chupa. Pais la chupa. Jajaja. 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 Más lento que la tortuga. Eh. Jajaja. Es muy grande. Este. Este, mira. Este. Este le queda. Este va a quedar. Un balón grande. Aquí hay otro. A este. Ah, esto. ¿Le queda esto? ¿Le queda esto? ¿Le queda esto? ¿No le ha gustado? Sí, le quedó. Le quedó muy pequeño. ¿Qué le quedó? Bueno, acá ya encontré. Le entregamos una chupa a Josué. Josué, ¿verdad? ¿De quién viene? Viene de de la pareja de Willy Mantick. Así es. También estamos entregando aquí también a Kevin. A Kevin le quedó este. ¿Le quedó? ¿Te gusta Kevin? Sí. Ah, bueno. Eso le queda. Bueno amigos, seguimos entregando la ropa. Cristi y Elvira están entregando para la señorita. Sí, aquí hay unas bolsas que mandó Magdalena González, ya se acabó. Ya se las están entregando aquí. Y también acá de Sebastián Tomás Tillo. También. Te acabó de tomar una bolsa. Bueno, pues aquí ya les entregaron aquí a las señoras. Todos los que usan las blusas, pantalones, y todo. Aquí hay gente Elvira trabajando duro aquí. Mejor hay que cortar en la mitad. Mejor hay que cortar en la mitad. No, no, no. No, no. Espere, espere. Voy a ver más allá. Aquí la nena no ha encontrado. Espérate. A ver. Es muy grande. Es muy grande. Es una camisita. Es una camisa. Espere, espere. Espere, espere que aquí la nena no ha encontrado. Sí, ahí va. jajajajajajaja Éjate para ellos, ve. Júd States. Quiero ver, quiero ver. Acá ya terminamos de entregar. ¿Ya se acabaron? Ya vaciamos. Ya creo que no. Ya aquí entregaron para las señoritas. Habían pantalones, pantalones de todo. Aquí podemos ver a la niña con su ropa. ¡Pensas! ¿Pensas? 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 ¡Pensas! ¡Pensas! ¿Pensas? 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 ¡Pensas! Para una señora. Bueno, ahí estamos. Esperamos que le hayamos hecho el día aquí a las personas que vinieron. Ya que no sabían nada. Solo llegamos de sorpresa. Nada más. ¡Pensas! 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 ¿Eres un ropa de muñeca? ¿De varón? ¿Esta? ¿Ve qué? Ya entregamos todo ¿Te vas a la escuela para que era yo? ¿Eres un muñeca de dejo? ¿De 18 años no me ha dado una vez? ¿Es tu hermandita o hermandito? ¿Es hermandita? ¿Para tener? ¿Tenés? Ahí está ¿Solo de niñas hay aquí? ¿Para varón? ¿Solo de eso mamá? Bueno, ahí está Ahí está Ya terminamos de entregar Solo queda un par de zapatitos pero para la nena de cuatro o cinco meses Nosotros ya tenemos chiquititos ¿Hermas un hermanito? ¿Hermanita? Sí Porque si es varón entonces no es chiquititos Si es varón lo pintas también lo pintas Esa es la solución A ella le gustó esta ¿Favorita? Muy bonito, gracias Bien bonito todo Pues gracias a todos los que han mandado esto Así es Siño Y a Magdalena González A la pareja de Estervil Y también a la pareja de Wilimante con Anika Ellos son los que han aportado esto Y así como aquí es la segunda vez que venimos Yo creo que el año pasado venimos la primera vez Yo creo que sí ¿Te acuerdas? Bueno Acá ya se fueron todos felices Pues eso nos alegra Ojalá que en otro año podamos venir otra vez Así es Bueno todos nos vemos Adiós Adiós